¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Voy a reaccionar al dinero que te has gastado en Fortnite ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Voy a reaccionar al dinero que te has gastado en Fortnite ¡Yepa chavales! ¡Bienvenidos! A un nuevo vídeo para el canal, os traigo vuelta a mi hermana ¡Yepa chavales! Como ya sabéis, en Fortnite hay skins que valen dinero Al igual que picos, mochilas, bailes, camuflajes Después también tenemos por otro lado las skins exclusivas Que valen un pastizal Y como no, los packs que han salido un montón a lo largo de las temporadas Claramente cada objeto tiene un precio No va a valer lo mismo una skin épica que una skin legendaria Normalmente las skins legendarias suelen costar unos 2000 pavos Y las skins épicas suelen costar 1500 pavos Lo mismo que las mochilas, los picos, etc, etc, etc Yo tengo que admitir que me he comprado todos los pases de batalla Me he comprado bastantes skins de la tienda También tengo la mayoría de los packs Y lo que vamos a hacer hoy es Reaccionar a cuánto dinero me he gastado en Fortnite junto a mi hermana ¿Estás preparada? Sí, pero no Así que nada, recordad Código Textal04 Y dentro vídeo Ha llegado el momento Así que vamos a dirigirnos a la taquilla Y mira todas las skins que tengo Madre mía Todas las que hay Y antes de que grabemos el vídeo Y veamos cuánto dinero me he gastado realmente en Fortnite ¿Por dónde crees que ronda la cifra? Yo creo que ronda por los 2000 Madre mía Espero que no te pasen mucho Me he apuntado por aquí rápidamente un bloc de notas Y he puesto que las skins legendarias valen 2000 pavos Y para comprarte una skin legendaria tienes que meterte o dos veces 10 euros O meterte 25 euros Así que vamos a poner que cada vez que tengo una skin legendaria comprada Me he tenido que meter 25 euros Después he apuntado que las skins épicas son 1500 pavos Que eso son otros 25 euros ya que no hay justo 1500 pavos No son listos ni nada los de Fortnite, eh Me cago en Después las skins azules son 1200 pavos Y yo otra vez lo mismo 25 euros Sé que hay gente que se mete 10 y 10 Pero en este caso vamos a poner como que si yo me meto 25 euros cada vez que me quiera comprar Una skin azul, una épica o una legendaria Va de sobrao Y ya para terminar he apuntado que las skins verdes son 800 pavos Que en total son 10 euros Ahora sí, no hace falta gastarse 25 euros para comprarse una skin verde Porque te compras lo de 10 euros y va que chutas Son bonos con algo al menos, ¿no? Con algo sí, con algo sí Después también calcularemos todos los pases que me he comprado Los packs, como por ejemplo este de aquí que no me he comprado Pero bueno, han salido un montón más que sí que los he comprado ¿Todo claro y entendido? Sí Vamos a empezar con el recuento Vamos a empezar con esta skin que es la de certero Que es una skin de... Bueno, del pase de batalla no Pero era una skin que te daban cumpliendo los desafíos Así que esta skin me ha salido gratis Algo gratis Bueno, pero gratis no porque había que comprarse el pase de batalla Que son 10 euros Pero bueno, no va a estar, no va a estar Esto no vale Aún no, aún no, aún no Vamos a continuar con la skin de la calamidad Que es del pase de batalla Ahora mismo no me acuerdo de cuál es exactamente Pero sé que el pase costaba 10 euros Así que vamos a ir directamente a las skins que me he comprado de la tienda de objetos Y después ya calcularemos los pases de batalla Y ya está Empezamos ya con lo fuerte Primera skin Que es cuervo glacial Después también iría la de dama roja glacial Y después había otra Que es esta de aquí Montaraz amoroso glacial Que iban las tres en un pack Como chila y pico creo Y este pack costaba nada más Ni nada menos Que 25 euros Ahí lo tenemos Continuamos con la skin de deriva Que esta skin está guapísima Tiene un montón de estilos Y esta es del pase de batalla Así que continuamos Siguiente skin La de infierno Que esta es de un pack Que cuesta nada más Ni nada menos Que 20 euros Y de entrada Un pico Pavos Y un camuflaje Así que Ya llevamos 25 más 20 40 Ahí lo tenemos ¿Has dicho 40? Si Pensaba que lo hayas dicho De verdad 45 Perdón 45 45 llevamos en total Siguiente skin La de líder del equipo Arumakos ¿Esta skin te gusta? No Y el nombre menos ¿Por qué es tan largo tío? Madre mía Vaya cabezón Tiene esta Que primo Además Debe pasar un calor Saban Esta skin Es legendaria Salió en la tienda De objetos Es legendaria Por lo que vale 2000 pavos Que 2000 pavos Son 25 euros Recálculo 20 25 Y otro 25 Venga tú puedes cariño Dale 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 70 euros Llevamos ya Continuamos con la skin De malicia Que no me acuerdo Si me la regalaron O me la compré Pero en fin Es legendaria Vale 2000 pavos Que son 25 euros Continuamos por aquí Rápidamente Con la skin De montaraz Amoroso Glacial Que esta Entraba en el pack Junto a esta skin Ya esta de aquí Ya hemos dicho antes el precio Que era de 25 euros Vamos con la siguiente skin Que se llama Perro de guerra Fundido Una skin de un pack Que vale 20 euros Y esta skin Entraba también Junto a esta El pack Se llama Pack de leyendas De lava Y vale 20 euros Chiquilín Una skin Muy típica En fortnite Battle royal El señor Muerte Que es del pase de batalla Así que continuamos Con la de Tempestad Que esta skin Es de la tienda Es legendaria Así que son 2000 pavos Que la vida real Son 25 euros Queda nada Para terminar Ya con las skins Legendarias Y empezar Con las épicas Así vamos a terminar Por aquí Con la skin De valor Que es del pase Así que fuera Esta skin Que como ya he dicho Anteriormente Entraba con esta En un pack Esta Espérate Porque esta no es De un pase Ni nada Es de la tienda Objetos Y esta Junto a esta Son dos skins Legendarias Que son 4000 pavos Que son 25 25 50 Chaval Madre mía Del amor Hermosa Que tenemos En dos cartas 50 pavos De locos De locos Y ahora Para terminar Vamos con las dos Últimas skins Legendarias Que es Vendetta Que es del pase De batalla Y la de Viajero oscuro Que es del pase De batalla No me acuerdo Si del 2 O del 3 Pero super Antigua Así que continuamos Con las skins De marvin Tenemos La de traje De viuda negra Y la de traje De star lord El traje De star lord Cuando salió En la tienda Costaba 1500 pavos Que la vida real Son 25 euros Ahí lo tenemos Y el traje De la vida negra También cuesta 1500 pavos Como el traje De star lord Así que otros 25 euros Empezamos Con las skins Epicardas A ver cuantas tengo Así un recuentito Vale aquí es donde están Todas las skins Sotacus Y casi todas son compradas O sea que aquí ya va a empezar A subir el dinero Como si no hubiera mañana Empezamos Con la primera Que se llama Bombadera oscura Esta skin me encantaba Cuando salió No me la quitaba Y como es épica Son 1500 pavos Que son 25 euros Esta skin Junto a esta Y esta Entraban Todas en un pack Así Este pack Vale 20 euros Continuamos Con la skin De driblador Que esta skin salió Cuando hicieron la coloración De NBA por Fortnite Es una skin épica De la tienda de objetos Que son 1500 pavos Que son 25 euros Te ha costado A ver la verdad Que te ha costado Y ojito Porque llegamos A esta skin De agente rebelde Que es de los primeros packs Que salieron Que si no recuerdo mal Son 5 dólares 5 euros 5 dólares Aunque Pim pam pum Un bocadillo de atún La skin de Ariete avanzado También era de un pack Que costaba 5 euros Al igual que esta skin De aquí Ahora mismo ya he perdido El recuento De cuanto dinero he llevado Pero en pantalla Veréis un contador Con el dinero que llevamos Otra skin Que también entraba En un pack De 5 euros Y a la tonto Entre esta skin Esta y esta Llevamos ya 15 euros No digo nada Y lo digo todo Llegamos a la skin De ave sombría Actualmente la skin Que utilizo en todos Los directos Vídeos Todas las partidas Que juego Y cuando salió Es que me enamoré Y esta skin Entraba en un pack Junto a Esta skin Que es la de gorrita sombría Y también Esta skin Que es la de sombra perfecta Vamos que la primera No te la quita Ni para dormir ¿No? Efectivamente Este pack costaba 20 euros Y lo que más me gusta De este pack Como ya he dicho es Esta skin Y las alas Que también entraban Que es que están guapísimas Esta skin épica De cobalto Entraba en un pack Y costaba 5 euros Después también entraremos En la página de Epic Games Que ahí sale como Todas las cosas Que te has comprado y tal Y compararemos A ver si hemos hecho bien El cálculo o no Continuamos Con la de coneja peleadora Una skin muy pero muy Otaku Y esta skin es épica Por lo tanto vale 1500 pavos Que son 25 euros Ya se lo sabe De memoria y todo Hombre ya Otra skin que entraba En un pack de 5 euros Continuamos rápidamente Con esta de aquí Que se llama Cucu Creo que está en chico Y hoy en chica 1500 pavos Que son 25 euros Para la saca Para la saca Esta skin salió Cuando hicieron La colaboración De Fortnite Por NBA Y después Y después Había otra skin Que le enseñé Anteriormente Que es esta de aquí Que también salió En ese momento Y nada Skin épica 1500 pavos 25 euros Después tenemos aquí Las skins De Espera Esto es ¿Cómo se llama el deporte? Esto siempre se me olvida Rugby o fútbol americano No me acuerdo ahora mismo Skin épica 1500 pavos 25 euros 25 euros 25 euros Y llegamos A la de Encaje Una skin muy chula Que la utilizaba Hace bastante tiempo Que también es muy Otaku Y esta skin es épica 1500 pavos 25 euros Este que guapo Que guapo Que guapo Vamos que vamos Flying Que si no este video Se va a hacer muy largo One you Esta skin Tiene una anécdota Yo no me la quería comprar Porque es que es muy fea Es muy grande Ocupa demasiado Pero no me acuerdo Que hice Que en vez de comprar Como regalo Me la compré a mi mismo Sin querer Y me gasté Tontamente 1500 pavos Que son 25 euros Ojito A esta skin Iconico Si calculamos bien Esta skin es exclusiva Y para tenerla Hay que tener un móvil A mi me la regalaron Pero aun así La vamos a calcular Como para tener esta skin Había que tener El Samsung S10 Y acabo de ver por aquí El precio En Movistar.es Así que vamos a decir Oficialmente Que esta skin vale 749 euros Que es lo que vale Este móvil Yo el móvil no me la compré Pero me la regalaron Y agradezco al que me lo regaló Porque es que esta skin Es exclusiva Y encima carísima Kuno Que esta skin Me la recomendó Mi hermano Que era también muy utaku Y nada 1500 pavos Que son 25 euros Esta Esta guapa Al igual que esta Que también esta guapa Menos que la otra Pero si Ladina Una skin épica De la tienda de objetos 1500 pavos 25 euros Después Líder del equipo Meca Que esta skin Parece que es un pase de batalla Porque es muy fea y tal Pero no Me la compré Cuando salió el evento este y tal Y si Me gasté 1500 pavos Que son 25 euros Y llegamos A la skin De maestra Del skin Que son 25 euros Y ojito Porque Una skin Muy exclusiva Al igual que la Iconic Y voy a mirar El móvil Que había que comprar Para tenerla Y el precio Para tener Esta skin Que ahora mismo Es de las más Exclusivas De todo el juego Había que tener El Honor 20 Que he visto aquí En Fon House Que vale 269 euros ¿Cuál? Pesaba 200 mil Hostia ¿Te imaginas? Me cago en poco Skin de más o menos Que me acuerdo Del concierto que hubo En el parque Que estuvo brutal Y otros 25 euros Y no Esta bruja Que son 1500 pavos 25 euros Ahí la estás clamando Vamos a continuar rápidamente Porque es que este vídeo Se está haciendo muy largo Y no quiero Como he dicho Hace un poco de tiempo Ya lo he dicho Tres veces Skin Operaciones Especiales Sombría Esta skin Al principio salió Tal que así Después cuando sacaron Este estilo Ni me lo pensé Y me lo compré Y sí Me gasté 1500 pavos ¿Qué son? 25 euros Saqueador Dulce Esta skin Es épica 1500 pavos 25 euros Ojos Ojos Bueno dejamos de hacer el tonto Y ya está Yo lo que quiero Llegar al final Y que mi hermana reaccione A lo que me he gastado En total Y ojito Soldado Calavera Esta skin es épica Y otros 25 Sombra perfecta Entraba en el pack Que he dicho ya anteriormente Y empezamos Con las skins Azules Que son 1200 pavos Que son 25 euros también Acaso que te quieras meter Mil y mil Pero bueno Estas tres primeras Son de la tienda Ojos Así que Ahora mismo aquí Ya hay 75 euros Después La de especialista En reconocimiento También es de la tienda Otro 25 euros Esta también Es de la tienda de objetos Otro 25 euros Esta también Esta también Esta de un pack De 5 euros Que iba con una guitarra de piña Esta Otro 25 euros La del pescado Que está guapísima Mirad Cuantos estilos tiene Madre mía Una skin también Bastante de otaku Y otros 25 euros Continuamos Con la de puntos De ruptura Que esta skin Es de un pack Que vale 10 Euros Río Grande Buah Esta skin Tiene pinta De haber salido La de objetos Así que 25 euros Y una skin Que es que Está ya quemadísima La tiene todo el mundo Y una época Que es que En todas las partidas Había por lo menos 50 Talento táctico Skin azul Que son otros 25 euros Te Suki O Chuk O como la quieras llamar Es que esta skin Porque me la he comprado Es un poco fea ¿No? Otro 25 euros Venganza Esta skin salió Hace nada Recordad Código SAC4 Para apoyarme En la de Fortnite Y otros 1200 pavos Que son 25 euros Skin De voladora Esta skin ¿Te gusta? Está feísima Otros 25 euros Y ya vamos A terminar Con las skins comunes Que tengo Super pocas Así que esto va a ir Súper rapidísimo Agente anarquista 10 euros Todas estas skins Valen 800 pavos Así que con meterte 10 euros Que son 1000 pavos Te sobra Ahora Esta skin Al igual que Esta de aquí Las utilizaba un montón Pero al final Me decanté por esta Pero aún así A esta también Le tengo bastante aprecio Al igual que esta Que es la de Centela Que son otros 800 pavos Que son 10 euros Y esta skin Que me la ha saltado Que es casi la misma que esta Solo que son deportes Diferentes Esta es de tenis Y esta es de golf Son 10 euros Que ganitas tengo De llegar al final de todo A hacer el recuento Y ver lo que me he gastado Y que mi hermana Reaccione Defensora escarlata Esta aquí Otros 10 eurico Palmonedero Después aquí la de Diana Anda Gracias Que son otros 10 euros Bueno Se va viendo Espectáculo De luces Que es el novio De esta skin de aquí De luces de bohemia 10 y 10 Que son 20 Y me estoy dando cuenta De aquí estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skins Que faltan Son todas compradas Así que si saben multiplicar 10 por 7 Son 70 euros Hasta aquí El recuento De todas Las skins Que tengo Y no vamos a hacer El recuento De los accesorios Mochileros Ni de los picos Porque si no Este video se va a hacer De una hora Pero de lo que si que vamos a hacer El recuento es De los pases de batalla Así que calculamos Han habido en total 10 temporadas Hay que tener en cuenta Que la primera temporada No había pases Así que en total Han habido 9 pases De los cuales Me he comprado Todos Así que si calculamos En total Son 10 euros Por cada pase 10 por 9 90 euros Ahora mismo Estaréis viendo En pantalla El contador Con el total recuento De dinero Que me he gastado Lo que pasa es que Cuando íbamos por la mitad Yo he perdido el recuento Entonces para saber Lo que me he gastado Me tengo que poner A editar el video Y tal Así que lo que vamos a hacer Es entrar a la página De Big Games Y vamos a ver El historial De pagos Que he hecho Y ahí haremos la suma Y mi hermana Reaccionará Ha llegado El gran momento De hacer El gran recuento Mirar todo esto Madre mía Del amor hermoso Mirar todos los pagos Y como veis Mi primera compra Fue el 20 Del 2 Del 2018 Que me metí 2500 pavos Más 300 adicionales Que fueron 25 euros Bueno 24,99 Pero redondeando Son 25 Así que nada Ha llegado El gran momento Mi hermana va a ir Metiendo en la calculadora Todos los pagos Y al final Reaccionará Donde pone Error de pago Era porque salía un error Y no se puede Así que todos estos Errores de pago Los saltaremos ¿Estás preparada? Sí Pero tengo un poquito De miedo Del resultado Menos 25 Menos 5 Menos 10 Menos 5 Menos 5 Menos 10 Error de pago Error de pago Error de pago Error de pago Menos 25 Error de pago Error de pago Menos 5 Menos 10 Menos 25 Menos 10 Menos 25 Menos 25 Menos 10 Menos 5 Menos 10 Menos 10 Menos 10 Menos 5 Madre mía, madre mía, madre mía Hay todo lo que queda, chaval Menos 20, menos 25, menos 25 Menos 25, menos 25, menos 25 ¡Ey, ey, ey! He perdido la cuenta ¿Cuántos 25 hay? Hay 1, 2, 3, 4 y 5 Después del 20 hay 5 25 Menos 20, menos 25 Menos 10, menos 10, menos 25 Menos 40 Menos 5, menos 25 Menos 100, menos 20 Menos 100, menos 10 Menos 40, estamos ya llegando al final Menos 20, menos 25 Menos 10 y menos 10 A todo esto hay que sumar el precio de la skin de Iconic Y de la skin Wonder Para tener la skin Iconic, como he dicho hace bastante tiempo Hacía falta tener el Samsung S10 Que son 700 euros Y para la skin de Wonder Hacía falta tener el Honor 20 que son 200 euros Así que tenemos por aquí Todo, pero todo apuntado Y lo bueno es que aquí en el historial de pagos Sale todos los pases de batalla que he comprado Todos los packs, las mochilas Los picos, los regalos que he enviado a amigos Que eso también es dinero Así que ha llegado el momento de que mi hermana reaccione Primero lo voy a enseñar en pantalla Voy a reaccionar yo así rápidamente Y después reaccionará mi hermana Ella al principio del vídeo había dicho que me había gastado 2000 euros Ya tenemos todo apuntado en la calculadora Y vamos a ver cuánto dinero me he gastado en Fortnite Y mi hermana va a reaccionar 3, 2, 1 Boom Ahí lo tenemos Solo te voy a decir ahora mismo Que la cifra ronda por lo que ha dicho al principio del vídeo Y después de hacer el cálculo y saber lo que me he gastado Yo me podría haber comprado otro ordenador más Vamos a decir eso a mi hermana Y vamos a ver cómo reacciona Diana, Diana, Diana Me he gastado en total en Fortnite Battle Royale 1.805 euros ¿Qué? Yo dije 2000 por decirlo No pa' que te lo gastaran Escúchame Que te va a estar tu madre de casa ¿Tú lo entiendes? Madre mía Tú 1.805 euros Un minuto de silencio por favor Por la cartera de mi hermana ¿Pero tú estás enfermo? Ahorrar decía Ande aquí Madre mía ¿Estás bien? Entre packs, pase de batalla Regalos que he hecho Vale, esto no puede seguir así, ¿eh? ¿Qué opináis, chicos? O sea, vosotros le decís a vuestra madre Me he gastado tanto dinero Es que os da así Así Y así Y así Y os dice Despierta tú Que no pensaba que iba a ser tanto, ¿eh? Digo 700 euros o algo así De 700 a 1.805 Así que nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado No olvidéis de reventar el botón de like Suscribiros si no estáis Muy importante utilizar el código Dexal04 Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós